Viajó por todo el mundo, se metió hasta en el Palacio Real y mantuvo una conversación con el Rey de España. Dice que es un defensor de la libertad, un saltador que saltea todas las barreras de entrada y logra infiltrarse para hacer su gran aparición. Lo vimos en las Olimpiadas de Atenas, en la Fórmula 1, en la Pasarela Gaudí, en la Semana de la Moda en Barcelona, en partidos de fútbol Water Polo, en el Mundial de Sudáfrica, en el partido España-Holanda y en las semifinales de la Champions League. Además, se infiltró en los premios Goya de España y en esta Copa América se coló en el estadio de Santa Fe y le puso un gorro al Kun Agüero en el partido entre Argentina y la Celeste. Hoy, en Hola Vecinos, no hay seguridad que valga. Llega un saltador profesional. Atentos famosos porque en cualquier momento puede saltar de abajo de una piedra. Bueno, bienvenido. Un hombre con coraje, sin duda. Esta es la presentación, vio. Yo voy a sugerir, en todo caso, sin chaleco mejor, ¿no? ¿Sin chaleco? Sin chaleco, fuerza, digo. Salva vidas, ¿no? De ese protector. Pero contanos un poco a todos nosotros la vecina que puedes llamar también tu historia. Bueno, esto ya viene de pequeño, ¿no? Que me colaba con mis padres. ¿Pues sos catalán? Sí, catalán de Barcelona. Y ya desde pequeño nos íbamos a algún museo, yo me colaba por allí, ¿no? Y en el metro también, en el cine. Y luego, más adelante, hacía pruebas en televisión de castings para hacer anuncios y no me cogían nunca, ¿no? Y el director de casting un día me dijo, mira, ya no saldrás por la tele y tú no sirves, ¿no? No vengas más. Y me rebelé un poco y salté en un campo de fútbol, en el Camp Nou, hace diez años, y luego salí por la televisión. ¿Y el gorrito qué tiene que ver? Bueno, el gorrito viene después, ¿no? Después, claro. Entonces, ya cuando yo... Esa es un poco de merchandising se usa. Exacto. Cuando ya salto y veo que sale en la prensa, repercusión, me busco un personaje. Como Superman tenía su capa, yo me invento esta, ¿no? Me pongo el gorrito. Sí, se perebe. Bueno, me gusta saltarme. Y, por supuesto, hincha peñero en la cara. ¿Por qué? Bueno, esto es un regalo de un amigo de aquí que se llama Eduardo. Y me lo dio, pues, se lo agradezco y me he hecho hincha ya del Peñarol, ¿no? Del Peñarol, sí. Pero bueno, primero de todo Uruguay, ¿eh? Primero de todo Uruguay, que quiero saltar en un partido de Uruguay y ponerle el gorrito a Forlán, ¿no? Pero ese es que fuiste al estadio el otro día, te miraban lo que estaban trabajando y decían, ¿y este hombre qué haces acá? El otro día... El estadio vacío. El otro día fui al Centenario y... A reconocer el terreno. A reconocer el terreno. Claro. Y a mirar el museo del fútbol, ¿no? Porque Uruguay tiene una gran historia, yo soy un futbolero y vine aquí a festejar la victoria de la Copa América, ¿no? Y no me perdí ese estadio. Y salté en plan de broma con unos amigos, grabamos y salté en el Centenario.